... Yo estoy convencido que estamos en un escenario de segunda vuelta, que ella está abajo del 40%, creo que ha perdido más de 7 puntos en estos últimos dos meses, y sobre todo en el último mes desde que dejó de ser la viuda de Kirchner y pasó a ser la candidata a presidente. ...y todas las propuestas que proponen con el doctor Alfonsín, ¿cuáles son las bases y cuáles serían las principales, digamos? En materia económica, la propuesta principal es controlar la inflación de una manera no enfriando la economía, como lo hacen todos los países del mundo, esto de optar entre inflación o recesión refleja un atraso de más de 30 años. Hoy se puede controlar la inflación, como lo ha hecho Perú, Chile, Colombia, Uruguay, sin enfriar la economía, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a basar un crecimiento fundamentalmente en la agroindustria, queremos un Banco Nación con sus 627 sucursales que esté al servicio de la producción de una manera sencilla, que sea amigable con el productor con el que quiera tomar prestado, todo lo contrario del Banco Nación que hemos tenido en estos dos años, que se ha dedicado fundamentalmente a prestarle al Estado Nacional. En el 2009, el 90% del aumento del crédito fue a parar al Estado Nacional, yo suelo repetir, no necesitaban 600 sucursales ni 15.000 empleados, con un cadete que cruce la Plaza de Mayo, con el cheque ya estaba. Lo segundo muy importante es acceso a los mercados internacionales, tenemos que poner la Cancillería al servicio de la apertura de los mercados. La Argentina es un productor importante de alimentos, los alimentos no solamente tienen trabas arancelarias, sino a pararancelarias. Entonces tenemos que hacer lo que ha hecho Chile, que es acceso a los mercados para que nuestros productos ingresen en mejores condiciones. Después tenemos que hacer un impulso al federalismo, es la tercera propuesta más importante. Federalismo es una coparticipación distinta, mucho más automática, duplicar el monto que se reparte en las provincias. Esto es fácil de hacer si es que la Nación deja de tener la política de obligar a los gobernadores a hacerse los simpáticos en Olivos o arrodillarse en algunos otros casos para conseguir los fondos. Tenemos que recrear el Belgrano Cargas. Ricardo Alfonsín va a anunciar en esta semana un plan de 18.000 millones de dólares a consensuar con otros partidos políticos para reactivar el ferrocarril y no solo el ferrocarril, sino los talleres ferroviarios, los cuales también son importantes acá en Tucumán, Calfera. ¿Cuál es su opinión actual respecto a la reestatización de la CFJP, teniendo en cuenta que en el 2008 usted comentaba que era una irresponsabilidad el gobierno reestatizarla? Yo estuve en contra de la reforma del 94. ¿Y en el 2008 también? Y en el 2008 me pareció que había detalles que tenían que ser corregidos. O sea, a mí me pareció que la reforma del 94, si usted va para atrás más tiempo, va a encontrar que yo me opuse a la esquema de AFJP, porque consideraba que era un esquema que iba a excluir, como después se dio el caso, a 11 millones de personas. También me puse a que cobrasen las comisiones que cobraban, que eran adelantadas, y me puse al manejo de los bancos del tema, porque en muchísimos países del mundo se prohíbe que los bancos participen en ese manejo. Creo que estos tres temas había que corregirlos y por eso estuve de acuerdo en el 2008 con que se haga esta reforma, pero no pasando de una manera también muy totalitaria, desarmando las cuentas individuales y metiéndolas en el ANSES y de la manera tan poco transparente. Porque la reforma previsional del 2008, más allá de que la excusa era mejorar la situación de los jubilados, sirvió para un financiamiento no controlado del gobierno. Entonces me sigo oponiendo a que se hagan estos fondos en el ANSES. Yo lo comenté esto en el Senado y está todo registrado. O sea, estuve de acuerdo con modificar algunos aspectos de las AFJP que había que modificar, pero no con la desaparición de las cuentas individuales que podrían haber estado manejadas por la AFJP de Banco Nación, manteniendo las cuentas individuales y con mucho más transparencia que como se hace hoy en día. Hoy se está usando el ANSES hasta para contratar las encuestas que nos mienten.